Nuestro trabajo de calle ya concluyó. Ahora nosotros estaremos dedicados a la organización del trabajo electoral para que garanticemos que hayan unas votaciones en paz, que todo el mundo vaya tranquilo a ejecutar su voto temprano. Nosotros vemos nuestra candidatura y estamos seguros porque es que así lo sentimos, así nos lo demuestra el pueblo dominicano, que estamos creciendo día a día, semana a semana. Y este gran triunfo del PLD el próximo domingo va a apuntalar el camino que nos toca recorrer hasta el mes de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!